No sé qué andamos gente, aquí andamos en el malecón María Rosaria Espinosa, aquí en Guasave Sinaloa gente, aquí traemos a los niños a pasear, a nietos, a los sobrinos, este es el malecón gente. ¡Habuelita! 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 ¡Hoy te habla el mamá! ¡Renata! ¡Hoy la, la, la! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La pipi! ¡Qué no! ¡Ahí está la bestia a la pipi que no quiere decir! y 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 lo que me está encontrando morra las estrellas y 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